Llega a Bogotá desde el 19 de septiembre, el evento que ha traído esperanza a hogares de todo el mundo. El Festival Cultural para la Familia ha preparado una experiencia inolvidable a través de muestras culturales, nacionales e internacionales de danza y música, la conferencia magistral y en exclusiva la pieza músico-teatral La Historia de la Pequeña Ana, donde podrás descubrir el secreto de una familia feliz. No te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, y lo mejor, es gratuito y online. Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram como IYF Colombia para mayores informes 310-777-9044.